Hoy queremos informar a la comunidad vallecaucana sobre las actividades que se realizaron durante el fin de semana del Día de la Madre. Es importante resaltar el buen comportamiento que se presentó en los diferentes municipios que corresponden a la jurisdicción del departamento del Valle del Cauca, donde se pudo lograr una reducción del 32% en los casos de homicidio, una reducción en lesiones personales del 70%, una reducción en violencia intrafamiliar. Estos casos que eran típicos de este fin de semana de Día de la Madre, pudimos tener una reducción del 65%. De igual manera, en los temas de accidentalidad, pudimos tener una reducción importante del homicidio y de muerte en accidentes de tránsito, lesionados en accidentes de tránsito. Es importante también manifestar que la mediación policial en cada uno de los municipios ayudó ostensiblemente a contrarrestar estas actividades que a veces dañan la imagen de nuestro departamento del Valle del Cauca. De igual manera, manifestarle a la comunidad que continuamos en el compromiso con las administraciones, tanto departamental como municipales, de lograr un Valle del Cauca más seguro y en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!